Hola, ¿qué tal? Ya tenemos en Luminar Neo la nueva función de ampliación generativa. Llegó con un poco de retraso porque salió hace ya unos días, pero bueno, vamos a echarle un vistazo a ver qué tal está. Estoy aquí en Luminar Neo, en el apartado de catálogo, y como veis a la derecha, además de borrado e intercambio generativos que ya existían, tenemos esta nueva herramienta que es la ampliación generativa. Es muy sencillo utilizarla. Voy a buscar una fotografía, por ejemplo esta de aquí, y simplemente hago clic en ampliación generativa y paso a esta interfaz donde parece que puedo recortar, pero realmente no puedo recortar hacia adentro, solamente hacia afuera para ampliar el lienzo con ciertos límites. Como veis, esto sería lo máximo que me deja ampliarla. Cabe decir que según ellos es mejor ampliar lado a lado si es que quieres ampliar más de un lado, o incluso hacerlo en pequeños incrementos. Bueno, yo lo que es pequeños incrementos de un lado no he visto mejoría, así que le voy a dar tal cual, lo más que da de sí, la máxima ampliación por este lado. Y ahora aquí debajo solo me quedaría darle a ampliar, aunque si quiero puedo escribir aquí alguna indicación de lo que quiero que aparezca en esta zona. En principio simplemente quiero que prolongue lo que ya se ve, así que le doy a ampliar. Esto tarda como unos 20 segundos, aunque me imagino que puede variar un poco en función de la carga que haya. En el servidor nos dará un único resultado y si lo aceptáramos lo guardará en otra carpeta como ocurría ya con las otras herramientas. Genera un TIF y te lo pone en otra carpeta. Bueno, esto debe de estar ya a punto de terminar. Veremos ahora el resultado. Y efectivamente aquí lo tenemos y como veis digamos que no es óptimo. Así que le doy a ampliar otra vez. Esta vez lo editaré luego para ahorrarnos esta espera. Y bueno, de nuevo una cosa del mismo estilo. Voy a probar a escribir aquí debajo Red Ground o bueno, es que esto no sé si es una tela o es el suelo. Es igual, le pongo algo y le doy a ampliar. De nuevo editaré esto para abreviar la espera. Y esta vez sí que hemos conseguido un resultado aceptable. Y os he de decir que he estado haciendo pruebas antes y no lo he conseguido. Me ha salido ahora que estaba grabando el vídeo. Así que bueno, una vez ya estoy conforme le podría dar a guardar. Y ahora como os decía, esto quedará guardado en la carpeta de Generative Creations como archivo TIF. Bueno, para hacernos una mejor idea de lo que da de sí esta herramienta, voy a pasar a Photoshop. Donde tengo unos cuantos ejemplos que he preparado ya de antemano para que sea más ágil comentarlos y valorar estos resultados. Así que vamos allá. Muy bien, aquí estamos en Photoshop y este es el primer ejemplo. Esta es la foto original y esta es la versión ampliada con la ampliación generativa de Luminar Neo. Como veis es una atrocidad, ha quedado muy mal. Aunque también hay que reconocer que es un caso bastante complicado porque hay muchos elementos distintos a lo largo de esta vertical. Y bueno, este es el resultado que ha dado. Por contra, el relleno generativo de Photoshop, que lo he probado también con algunas fotos, da mucho mejor resultado. Este es el resultado con el relleno generativo de Photoshop y este el de Luminar Neo. Aunque, como diría al final, la idea no es tampoco compararlos porque no va exactamente de esto. Luego lo explico, pero en fin. Como referencia, esto es lo que hay. Pasamos a un segundo ejemplo. Esta especie de retrato. El resultado de la ampliación generativa es este. Salen cosas como muy extrañas porque no acababa de detectar la forma del cuerpo. Por contra, el de Photoshop, la verdad es que sí que lo he interpretado. De nuevo, otra vez, en descargo de Luminar, decir que esta forma, esta pose del hombro es un poquito rara, pero bueno, vamos, que no lo ha reconocido. Siguiente ejemplo. Esta foto de estas dos personas de la playa. Esta es la original y esta es la versión ampliada. En principio no me lo hacía bien y al final escribiendo arena, playa, bueno, en inglés, lo hizo bien. Si bien ha aparecido aquí como una marca de agua o no, no sé exactamente qué es esto de aquí debajo. Tiene tendencia a generar como paredes o suelos extraños o suciedad. No sabes muy bien qué es, como desechos en algunos casos, pero cuando le especificas una textura o material algo, normalmente esta especie de efecto extraño desaparece y genera algo un poco más coherente como en este caso. Bueno, cuarto ejemplo, esta chica apoyada en un muro. Esta la he ampliado por varios sitios a la vez, como veis. Bueno, creo que lo he hecho por partes, pero varios lados, ¿no? Esta es la original y este es el resultado de Luminar Neo. Si lo comparamos con un resultado que he obtenido con el relleno generativo de Photoshop, vemos que, bueno, está más logrado el del relleno generativo. En el caso de Luminar se ha inventado aquí una textura que no sé muy bien de dónde sale, porque la original solo tenía este muro y la parte de los pies, bueno, tampoco muy bien. Además, como veis, la resolución, el detalle es muy malo. Esto es por dos motivos. Por un lado, porque, como pasa también en Photoshop y, bueno, en este tipo de plataformas de inteligencia artificial o modelos, hay una resolución limitada porque es muy costoso generar cosas de mucha resolución, pero además, si generamos un área grande, pues bueno, tanto o peor. En fin, pasamos al siguiente, este paisaje. Voy a encajar a pantalla. Esta es la original y este es el resultado de Luminar Neo. Si amplío, aunque se nota la diferencia de calidad, la verdad es que, bueno, medio da el pego. Salvo alguna zona un poco rara, el reflejo cuela bastante bien porque tiene poca definición. Y por aquí, pues más o menos. Si lo comparo con la versión que he creado con el relleno generativo, tengo esto. Esto es el de Photoshop y esto el de Luminar Neo. Si amplío, de nuevo, este es el de Photoshop y este el de Luminar Neo. En fin, está bastante parecido. En este caso, para ver si daba mejor resultado, probé también hacerlo en pequeños incrementos, ampliando cada vez un poquito más el borde y me dio este resultado y, desde luego, no es mejor, si acaso es peor. Porque en algún sitio me suena haber visto que si lo hacías poco a poco, pero es que no sé si ha sido en un vídeo de Skylum o si lo decía alguien. Bueno, no sé quién lo decía, pero a mí por lo menos no me ha funcionado en este caso. Otro ejemplo que tengo aquí. Este lo he ampliado por un montón de sitios. Esta es la versión original y esto es el resultado. De nuevo, si lo vemos así en grande, hombre, pues no está mal. Ha interpretado perfectamente el entorno. Bueno, en este caso le tuve que poner Landscape, Lake & Mountains, Paisaje, Lago y Montañas, porque si no me salían cosas raras. Esta es la versión de Photoshop. En principio son similares, pero si amplío, veremos, esta es la original, veremos que al pasar a la versión de Luminar Neo, la caída de calidad es incluso mayor que en la versión de Photoshop. Esta es la de Photoshop y esta es la de Luminar Neo. Por casos que he ido mirando y, bueno, después de unas cuantas pruebas, tengo la impresión de que en Luminar Neo, aunque tiene también limitación de resolución como en Photoshop, creo que está intentando darle texturizarlo o enfocarlo, no sé qué hace, y tiene mucha tendencia a que no acaba, quizá en algún caso del pego. En este caso, en estos casos, pues no me gusta cómo queda. Bueno, siguiente ejemplo. Este árbol con un reflejo. Esta es la foto original y esta es la versión ampliada. El reflejo lo ha interpretado muy bien. Por aquí me ha metido una cosa que no venía muy a cuento. Lo he intentado eliminar esta cosa de aquí, esta especie de trozo de montaña, no sé qué es. Lo he intentado quitar con el borrado generativo de Luminar Neo y no ha habido forma. En Photoshop no tengo aquí el resultado, pero aquí sí que lo hacía muy bien. Aunque aquí el mayor problema para mí es, de nuevo, que se amplío, la transición de la calidad original a esta otra es muy rara, porque aparece aquí como una granulación. Da la impresión como de que falte alguna vuelta más, alguna iteración más de este proceso para acabar de pulirlo. Pero bueno, claro, entiendo que esto tiene un coste de capacidad de proceso alto y que esto es lo que da de sí. Bueno, dicho esto, voy a pasar ahora a unas pequeñas conclusiones. Bueno, como decía, vamos con las conclusiones. Antes de nada, quería dejar claras dos cosas. La primera es que, como ya sabemos, este tipo de tecnologías son muy nuevas, están todavía en desarrollo y es completamente normal que den resultados extraños, con poca resolución. En fin, que no sería lógico a fecha de hoy, creo yo, esperar resultados perfectos e impecables cada vez que las utilizamos. Y la otra cosa que también quería matizar o subrayar es que para mí lo interesante de tener esto en Luminar Neo es el hecho de poder beneficiarse de una tecnología tan potente dentro de una interfaz bastante simple, fácil de usar, me refiero, como la de Luminar Neo. Bueno, no se trata, desde mi punto de vista, de que uno espere que la mejor inteligencia artificial generativa del mercado vaya a estar en Luminar, porque hay muchísimas iniciativas en marcha y Adobe, sin ir más lejos, es una empresa mucho más grande, con mucha más experiencia y, en fin, que sería raro que Luminar sacara ventaja en este apartado. Por tanto, vuelvo a decir, para mí lo interesante de esto es que está en Luminar Neo en un editor que tú puedes usar de forma completamente independiente. Bueno, hechas estas salvedades y después de dejar claro, creo, que tengo así un poco de manga ancha con el tema, en el caso de Luminar y esta tecnología, debo decir que así todo no me ha acabado de convencer la ampliación generativa. Sí que puede dar algún resultado válido, pero sinceramente cuesta que salga lo que quieres. Si lo usas en casos muy simples, puede que sí, pero a poquito que se complique, no digo que haya que irse a casos muy complejos, cuesta mucho que salga un resultado normal. Tiene mucha tendencia a generar cosas extrañas. Si bien es verdad que escribiendo algo mejora mucho, pero incluso así me parece que le falta a toda esta tecnología, ya digo que le falta tiempo, evidentemente, pero la ampliación generativa, pues quizá un poco más. También tiene que ver esto con el hecho de que si usas borrado generativo o intercambio generativo, seguramente lo haces en una zona más pequeña. Pero la ampliación generativa la usas en un área más grande y se nota mucho aquí el tema de la pérdida de calidad. De hecho, también pasa esto en Photoshop, aunque el resultado encuentro yo que es mejor, pero bueno, es un mal que de momento afecta a todas estas tecnologías. Pero bueno, vuelvo a decir que no he quedado, para seros sinceros, no he quedado así súper contento. Sigo recomendando Luminar Neo, pero vamos, que nadie se lo compre por esta función en concreto, porque de momento... Como que no, vamos. Bueno, como siempre dejaré enlaces a todo por ahí, muchas gracias por ver el vídeo, si queréis y si lo habéis probado, dejad vuestras opiniones y nada, hasta la próxima.